Estamos de vuelta aquí en Chic y mucho más y por supuesto ustedes nos han pedido video para que nuestro teacher Salandi lo interprete a través de la neuro oratoria y tenemos uno más, adelante video. Esto es para la gente de Venezuela, les voy a decir algo, a los promotores de Venezuela y eso. Ya yo fui bien claro y dije que hasta que no saliera ese hombre de allí yo no iba a ir para allá porque tienen a uno de los países favoritos de uno pasando trabajo y eso y yo no estoy de acuerdo un montón de cosas. Dejen de estar llamándome, ofreciendo dinero que yo no voy a ir para allá. Declaraciones de Arcángel que yo personalmente aplaudo porque uno tiene que ser consecuente con lo que dice y hace y si tú estás a favor de la democracia y de la libertad y estás con tus fans, no puedes prestarte el juego de un dictador. ¿Pero qué dice usted, mi teacher Salandi? Así es, definitivamente consolidado, sólido. Cuando hablamos de la neuro oratoria, la neurolingüística es tener el mensaje conectado con lo que decimos y lo que pensamos y hacemos. Esa conexión es clave y él ha sido muy directo, muy sincero con referencia a la situación de Venezuela y fíjense que el efecto de tocarse o de darse cariño cuando se está hablando de algo es porque realmente es algo. A que tú le tienes claridad, crees en eso, es muy sólido y lo va a mantener y lo va a decir cada vez que sea necesario. De verdad que hay que aplaudirlo porque definitivamente para los que dicen que Venezuela se arregló todo, ya ustedes saben la verdadera realidad. Pero mi Gaby, seguimos con música porque tenemos un invitado especial, Guatemala's in the house. Llegó J. Music. ¿Cómo estás? Bienvenido. Súper, contento de estar aquí en el set compartiendo con ustedes, representando Guatemala y trayendo mi música aquí a Miami. Oye, uno de los principales exponentes de tu país, embajador. ¿Cómo se siente llevar el nombre de tu país por el mundo entero a través de tu música? Se siente súper bien, es una gran responsabilidad, me siento muy contento y agradecido con la vida de tener esta oportunidad de subir un nivel más en la música, de que la gente me conozca. Y nada, representando el 502, el 502. Pero además, todo este trabajo que has hecho para llevar tu carrera, obviamente desde Guatemala y llevarla a plataforma internacional, no es un trabajo solo. ¿Cómo ha sido tu equipo precisamente para llegar hasta acá? Mira, creo que el éxito de un artista, como bien lo dices, está en el equipo en trabajo. Creo que cada quien se tiene que cargar de lo que hace, así que han sido muchas personas quienes me han traído hasta acá. Detrás de las cámaras está una persona que se llama Dani Salazar, una persona a la cual respeto, quiero, es mi amigo, mi manager. Y pues gracias a él también estoy aquí, así que han sido muchas personas y fans también, ¿no? Que lo motivan a uno a seguir adelante, esos mensajes que te dicen, sos el mejor, seguí. A veces hay que darle, ¿sabes? No hay que parar en la música, así que aquí estamos y contentos promocionando lo que es Supremo. Eso te iba a decir, que sigue, 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 hasta ser no solamente bueno, sino Supremo. Supremo. Cuéntanos de Supremo. Supremo, baby. Mira, Supremo es mi primera producción discográfica, es un disco de ocho temas, donde puede encontrar una buena variedad musical, sin perder yo mi esencia. Quieres reggaetón, hay reggaetón, quieres trap, hay trap, hay un poquito de todo, así que está muy, muy chévere. Estamos promocionando el primer sencillo que se llama Kema, que es una canción súper alegre, súper bailable. Si no la ha escuchado, te voy a poner a bailar, seguro, así que ahí está el video y es un tema ganador, como digo yo, y bastante bailable, así que estoy súper contento. Ajá, ¿dónde consigo yo ese tema? O sea, yo lo escuché, pero bueno, para toda la gente que nos está viendo y que por supuesto quiere quemarse. Mira, para que se quemen y perreen, así sabroso, ese tema está en todas las plataformas digitales, está en Spotify, está en YouTube. Ya el video cuenta con más de 100.000 views, estoy súper contento, ha tenido muy buena aceptación en lo que es redes, en TikTok, así que estoy súper contento. Es un tema que se hizo en Panamá, se trabajó el concepto, la producción también se hizo en Panamá, así que ahí está el video para que se lo gocen y se lo tripeen. Bueno, todo el mundo se lo ha tripeado tanto, 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 que CNN Entretenimiento te hizo un reconocimiento. Así es, amén. Cuéntenos de eso. Sí, mira, tuve la oportunidad de cuando sacamos el tema se volvió tendencia y estuvo en los lanzamientos de CNN en español, así que para mí es un orgullo que mi tema esté compitiendo ahí con tan grandes artistas a los cuales yo escucho y admiro y pues eso solo me inspira a seguir trabajando, a seguirle metiendo y aprovechar el proceso, en realidad, porque yo me disfruto los procesos de la música y hacer una pasión. Mira, te voy a dejar esta cámara para que invites a la gente ya a que se meta a las plataformas, a que te siga, a que le den like y a que por supuesto perree durísimo con J Music. Claro que sí, mi gente, quiero que disfruten de mi música, estamos aquí en Miami promocionando de Guatemala para el mundo entero, baby, sígueme como J Music y en todas las plataformas digitales, ok? Esto es Quema y Supremo, yo tengo el veneno desde aquí, desde la nación, para toda la televisión, este es J, mami. ¡Qué bueno! ¡Me encantó eso! Guatemala marcando la ola, mi gente. Claro que sí, agradecidísimo de que estés con nosotros y por supuesto ya nos metemos de inmediato a seguirte y por supuesto gracias a ustedes por habernos acompañado este día y por supuesto nos vemos mañana. Así es. Porque vendremos con mucho más de... De chiqui, mucho más, gracias por acompañarnos el día de hoy, nos vemos mañana. Fue presentado por... MiPapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami Expertos en medicina fotónica y dermatoestética, luz en tu belleza. Irenco Auto Cells La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral. J.H. Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendal, Doral y Weston.